Música Hoy estamos en un nuevo video Y hoy le dejamos una pequeña parolia de algo Nos vemos en el video, chao Tú puedes clonearme pero no tienes mis genes Música Música Todo, 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 debes en el todo ¿Qué haces, negro? Esta bebita está bien buena y tiene un tremendo Todo, todo, está tan linda, está tan bella y tiene un tremendo Todo, todo, esta sí que está que es lo que importa si tiene un tremendo Todo, todo, hazme el pavo y vendeate chica, tiene un tremendo Todo, todo, para te mover y todo revoltea Siempre para abajo, siempre se mendea Ella va bailando, ella va gozando Y todas las pibes te están bien mal Y las manos bien arriba quiero ver Y las manos bien arriba quiero ver ¿Quién no levanta las manos? Está salvado de cornudo Hace todo volumen hasta que los vecinos se levantan Hace todo volumen, hasta todo volumen Todo volumen hasta que los vecinos se levantan Esto fue todo por hoy, esto fue el video de hoy Acuérdense de suscribirse y darle like Nos vemos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.